Hola. Aquí vengo tocando otro tema para entretener a todo el o la que lo vea. Voy a tocar un tema que tiene su polémica pero igual quiero expresarme acerca del mismo obviamente. Si bien la opción de bloquear es normal cuando de una red social como Facebook, Youtube y otros ejemplos que podría nombrar, nos permiten librarnos entre comillas de alguien que nos esté molestando y es cierto. Quizá no sea una opción muy usada que parece mal vista, pero solamente lo es al usarse de forma incorrecta. Que si bien no niego que al ser bloqueado por una persona, tú puedes crearte otra cuenta por lo tanto no es que sirva de mucho cuando quieres callar a alguien, tener que bloquearlo o bloquearla yo que sé, 50 veces por ejemplo se vuelve repetitivo. ¿Y qué pasa con aquella vez en la que se usa de forma estúpida? Para quienes no sepan a qué forma estúpida me refiero, es cuando alguien te quiere impedir que puedas comunicarte con esa persona o sea censurarte. Pero no hay una razón válida para haber usado el bloquear usuario, ya que aunque se haya ofendido la persona o bloquee por bloquear que no sé que es peor, de ambas maneras no tiene sentido usarlo. Ya que si te ofendes por tu sensibilidad a las palabras, no es motivo defendible para haberlo hecho, solo te deja como alguien inmaduro al que no hay quien le diga nada. Un caso que puedo decir es si dices una verdad innegable de una persona y esta te bloquea como si tú le hubieras tratado de ofender, sino que tu intención era criticarlo de forma constructiva o sea lograr que mejore viendo sus errores, así que pueda aportar un contenido mejorado para sus suscriptores o no suscriptores. Si algo aprendí es que con esa acción el causante es quien al final se deja en ridículo y no te cuento cuando el bloqueado u otra persona lo comenta a otros de su bloqueo o que fue bloqueado. Con razón no está bien visto y con razón de ser blanco de comentarios negativos, entiendo que recibir comentarios negativos o peor ofensivos a todos no les gusta, aún así existe el derecho a la libertad de expresión así que no esperes que todo sea de color rosa. Si bien te puedo dar algo de razón cuando un troll te quiere molestar siendo a eso mismo a lo que se dedican en internet, pero no del todo porque es mejor ignorarlos y no perder el tiempo en estos mismos, pueden decirte llorón y darles atención al ver que consiguieron la misma con tu bloqueo. Si quieres hacerlo y te da igual pues hazlo, no es mi problema solo aviso. Algo que se puede pensar es que bloquear es de cobardes, bueno, depende del caso en el que sea usado, no es lo mismo si yo te bloqueo para que no me respondas en un chat por ser un sensible y quedar como el que ganó una discusión cuando no es así, a usarlo por faltarte el respeto, no cuento a trolls porque estos como ya he dicho, su hobby es molestar como un hater. Si, hay que ser alguien sensible e infantil para callar a alguien que no te hizo nada malo, todos cometemos errores y merecemos ser perdonados, podemos mejorar como personas e ir hacia adelante en vez de para atrás. No es mi problema si te ofende el vídeo por un cabreo por x o y en motivo, no recuerdo haber visto otra razón patética por la que se bloquea a otros, puedes comentármela abajo en los comentarios si quieres, no me vendría mal aprender cosas nuevas para mejorar mis conocimientos. Nada yo me despido, espero verte en otro de mis loquendos. Adiós.